¡Suscríbete y activa notificaciones! No llevo ningún producto, quería descansar de ponerme sprays, espumas y demás Lo llevo tal cual, o sea que nada Ahora os cuento de esta mascarilla, os hablo un poquito más a fondo Vamos con el vídeo y dentro vídeo Que estoy esperando con ansia que traigan esta mascarilla En algún sitio donde yo voy a comprar, obviamente En tarro, que la traigan en tarro porque yo estoy encantada con mi mascarilla Esta de aquí de macadamia alisadora, que la de plátano, la de más cositas, la verdad Y tiene un 98% de origen natural Los ingredientes de esta mascarilla se pueden usar con aclarados y aclarados La interrupción de mis hijas Estoy ansiosa porque me traigan la de aloe en tarro La verdad que no estoy tan ansiosa porque aún me queda de esta Como no me la enjuago, a mi este tarro me dura la vida Estoy encantada, la verdad que de momento no pienso para nada cambiar de mascarilla Pero vi esta novedad aquí que yo no la había visto aún en tienda física Y en Druni lo tienen Luego ya no sé, yo supongo que en Primorio en más sitios debe de estar Es que debe de estar Y se trata del fructis secado Ahí, secado al natural Es un... está súper bien inventado esto Para podértelo llevar a playas, piscinas, ya os digo Para casa también, obviamente Y nada, yo me la puedo... se puede aplicar tanto en seco Yo ahora llevo un poquito de mascarilla de esa noche cuando me lave el pelo No llevo este producto, me lo voy a poner aquí para que lo veáis Se puede aplicar con pelo... con pelo seco y con pelo húmedo Yo, la verdad que os voy a hacer la demostración en media malena En este spray de Naobai tengo mitad de agua mineral de la garrafa Y un poquito de bruma de la de Naobai Me encanta para mojarme el pelo cuando me lo ondulo O para activar un poco el rizo, me gusta mucho esta mezcla Y nada, y el producto este de aquí se trata de... Glicerina vegetal y gel de aloe vera Especial pelo largo Hidrata sin apelmazar, controla y da forma sin secador Nos dice que sus fórmulas con nativos fortificantes de frutas Son una combinación avanzada de tracto de frutas, plantas, vitaminas B3, B6 Derivado de la proteína del limón Para un cabello visiblemente más sano Hidrata sin apelmazar Un cabello fácil de peinar No sé, me encanta el producto Y es para mí una innovación Trae la cantidad de 400ml El precio que me costó a mi endrun Y lo voy a poner por aquí abajo A ver si encuentro el ticket y no lo he tirado Pero fijaros bien, se llama Aloe secado natural Es una cremita Trae su dispensador, como veis Voy a poner una cantidad así Son dos pans Y no es nada untuoso Es lo que a mí me gusta Y para cuando nos veamos el pelo seco Así que necesitamos un extra De hidratación Tiene un olor que a mí me tiene viciada, la verdad Te notas el pelo súper sedoso Te lo cepillas en un pizpaz Ay mis niñas La verdad que yo no lo tenía para nada enredado Y ya te lo dejas secar así al natural Y el pelo te queda mucho más suavito Más sedoso Y ahora voy a poner otros dos pumps En la otra parte de la melena Disculpadme si en estos Vídeos de aquí para adelante Me veis alguna canita Pero ya sabéis que en los embarazos No me tiño el pelo para nada Porque para ponerme un tinte vegetal Que me dure dos lavados Para eso no me hago nada Ya me lo tintaré cuando pase todo Si Dios quiere Pero yo tintes con amoníaco y demás Ni vegetales ni nada Yo en los embarazos no me voy a... No me pongo Ya lo sabéis que no De hecho me va a venir bien Para cuando pase todo A lo mejor me lo hago marrón más claro Chocolate Y cambio un poco Es que deja el pelo chicas Esto es una pasada Este producto de aquí de Fructis Si lo queréis mirar Es el aloe secado en natural También está el shampoo Que tengo que mirar un poquito Ingredientes Y mirar a ver Pero no creo que sea Como los de Organisot De naturalito O sea que no lo sé Estoy encantada Con ese shampoo de ahí De momento me quedo con ellos Ya más adelante Igual pruebo este También está el de aloe Había también el suavizante Pero no sé A mí este producto Es el que me ha gustado El que no se enjuaga Que hidrata el pelo Y es una maravilla Es lo que me están liando De verdad Cada vez para grabar un vídeo Se me complica más El panorama Pero bueno En fin Recomendadísimo Este producto Aloe secado Natural Es que deja el pelo suave Una textura del pelo Muy sedosa Vosotros Espero que Que os hayáis enterado de algo Porque me es imposible Grabar de otra manera Con mi mujer Onas Time Que son imparables Se queda el pelo Super finito Super suavito Muy hidratado Ahora me llaman al timbre En fin Me despido aquí De vosotros y vosotras Disculpadme el vídeo Que me han dado De verdad Lo siento Ya sabéis Que no puedo hacer otra cosa En fin Un besote Chao